Avanzamos con más información y noticias y es momento de conocer la información deportiva con nuestros compañeros Carlos Plaza y Antonio Tamayo. Bienvenido. Bueno, gracias Katherine. Saludo de nuevo a todos los que están con nosotros conectados y de acuerdo a nuestra continuidad vamos con noticias buenas. Antonio, vamos a hablar primero de lo que fue el triunfo de América. Por fin ganó. Un triunfo refrescante. Pero amargo, ¿no? Me fue agridulce para muchos. Siento que cuando ya no se está luchando por desafortunadamente la estrella se toman decisiones a veces muy apresuradas, pero ganó el América de Cali. Se quitó, se desempolvó justamente de esos tres partidos, cuatro partidos sin ganar. Cinco contando el de la última fecha del todos contra todos. Y con esto le puso el pie a millonarios que ya no puede pelear por el bicampeonato y también certifica el último bicampeón del fútbol colombiano fue el América de Cali en el 2019 y 2020, Carlos. Bueno, eso para los hinchas así, pero para las finanzas de América querían jugar Copa Libertadores, pero sacaron del camino a millonarios que era el que los podía llevar. Fue el mismo América el que sacó a millonarios. Y se quedaron en Copa Suramericana. Veamos lo que dijo el técnico del América, Lucas González, de su primera victoria en los cuadrangulares. La verdad es una victoria que tiene su sabor amargo. Nos quita un peso de encima porque no hemos podido ganar. Le ganamos a un equipo que tiene un proceso muy importante y a un gran equipo. Era el equipo, yo dije antes, al que más miedo le tenía de todos. Pero tiene su lado amargo porque nos deja eliminados de esa ilusión de Copa Libertadores que sabíamos antes del partido. Pero la responsabilidad nuestra siempre es salir a ganar. Los jugadores han hecho un excelente partido.